Y esta madrugada no les quedó de otra a vecinos de la colonia Pedregal de Santo Domingo en la delegación Coyoacán y tuvieron que asfixiar a un perro de la raza Pitbull, esto para que el animal soltara a una de tres personas a las que atacó. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana atendieron a los lesionados, quienes a pesar de que ameritaban ser llevados a un hospital, se negaron, argumentando que irían primero ante el Ministerio Público para levantar una denuncia. Bueno, contra el dueño, por supuesto, del perro. Personal de la Brigada Animal recomendó que el cuerpo del animal sea analizado para conocer si tenía algún tipo de enfermedad.